¿Qué es Leónel Fernández? A donde encabezó una marcha caravana que el gobierno, que el gobierno de Abinader es afuera que va. ¿Por qué? ¿Por qué dice él esto? Porque el gobierno de Abinader tiene muy cara la comida y porque el gobierno de Abinader ha dejado que la delincuencia arrope. ¿Ha dejado que la delincuencia arrope el país? ¿Y de qué manera? Vamos a ver lo que dijo Leónel allá en San Pedro. Tiene el pueblo de San Pedro sobre una futura gestión de las fuerzas del pueblo. Ahora, estando aquí en San Pedro de Macorís, me doy cuenta que no hay lugar donde se pueda entender mejor las malas jugadas del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Si hablamos de crecimiento económico, ha sido tan bajo que se ponchó. Con el empleo se ponchó. En la salud, en la educación, en la infraestructura, en la infraestructura, en la industria, se ponchó. Y necesitamos un cuarto grande. Y que la saque con las bases llenas. ¡Venga, te lo haga! Y eso es lo que va a ocurrir el próximo 19 de mayo. Porque aquí, aquí, cuando hablamos de Quiqueña, podemos decir que para afuera que van. En Consuelo, en Los Llanos, en Los Baitanas, en El Puerto, en Gautier, en Miramar, en México, en Placer Bonito, en Pueblo Justo, en Los Guayacanes, en Villavasque, en Los Tres y Medios, en San Pedro. ¡Muchas gracias y directo a su Palacio Nacional! ¡Muchas gracias y directo a su Palacio Nacional! ¡Muchas palabras, el próximo Presidente de la República, el doctor! Bueno, señores, ahí está Leonel Fernández en campaña. Gracias, señores, por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos a otra entrega más de este espacio. En Noticias. ¡Muchas gracias, gracias por ver el video!